Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a nuestro canal, bueno yo soy Naida, acabamos de entrar en partida, yo no sé qué ha pasado, unas veces entramos súper temprano y otras veces cuesta cuesta la cola, pero bueno bienvenidos un día más aquí, bienvenidos de verdad muchísimas gracias a todos veteranos por seguir por aquí y bienvenida a la gente nueva que le ha hecho clic por primera vez, bueno había hecho una partida por cola de función, pero de cola abierta, ok muerte del equipo es porque no es, vamos está empezada, está empezada, ok, yo que no me da tiempo eh todos juntos espérate, vengo por aquí vale, espérate epa vale hola, vale estoy a 300 gente, no puedo eh ah vale, me lo he cargado con, aunque me lo he cargado no sé con, con me lo he cargado, no está allí, qué ha pasado, no sé qué ha pasado gente, pero lo hemos conseguido, el caso es que está conseguido gente no pasa nada, todo es posible, ok, no pasa nada, todo es posible, aquí en Valorant todo es posible espérate, no, 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 dejar, dejar espérate que me mata espérate que me mata el bastión es que no puedo eh vale ahí está, venga dónde está estoy escuchando y no sé dónde está vale, vamos a ver epa, epa dónde vas que estoy aquí ok yo tenía que venir yo, de verdad tenía que venir yo a arreglarlo espérate, no te preocupes si no van a venir míralo, míralo es no sé ni cómo lo he hecho, pero bueno ya está gente bueno, dejadme un like nada más por haber entrado en esta partida así y haber remontado bueno no os puedo dar el corazoncito con rodcot, pero os doy una piña gente una piña que lleva lleva no, una piña no jajajaja ay perdón disculpadme eh una pizza con piña ahí está vamos gente vamos a ello es que ya os digo tenía que aparecer de yo nada gente eso es para tirar ahí un poco de a ver qué tal espérate que me mata de verdad es que es que no aprendes no hay un esto ¿verdad? sí ok se lo ha terminado espérate que está aquí venga va mierda se lo ha comido no iba a hacerlo eh porque no llegaba ¿otra vez quieres? a mí me da igual eh espérate un segundito que recargue voy a poner un poquito más para adelante ah vale 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 esta me me apoya vale ok bueno si se ha ido no pasa nada la da la otra pero da igual no pasa nada ven bueno 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 espérate espérate que me muero espérate que me mata la otra espérate que me muero pero de verdad ¿quiero dejar de ponerme el muro? merci pero le tengo que dar eh le tengo que dar vale ven aquí ven ven aquí ven me da igual ¿dónde está? si es que de verdad es que no aprenden eh le he matado con con el garcio y sin sacar la ulti no me ha dado tiempo gente no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo venga va ha estado bastante bien ha estado bastante bien ok era lógico vale pues mira subimos de nivel gente subimos de nivel ok recompensas obtenidas y voy por el 165 no sé si conseguiré el otro vale vamos a hacer una cosita gente se viene eh mercy pink vale aquí en la tienda otra vez por cierto me preguntasteis de si las tiendas de las los prismas me salían se iban no se van a ir vale lo puse por he contestado al comentario que lo puso pero no se tendrían que ir vale no se van a ir por qué porque después viene esta y viene la otra es como los créditos los créditos estos o los créditos esto es lo que yo tengo entendido eh si yo lo estoy diciendo esto y y sabéis que no es así por favor decírmelo porque yo es lo que tengo entendido la verdad es la primera vez que está ven por ejemplo mirad de las variantes de armas veis están las doradas veis están las de jade vale las de estas son cuando estamos haciendo las partidas y estas son pues las doradas pues que las han puesto ahora con esta moneda con los créditos mejor dicho con esta moneda con los créditos para que podáis también conseguirlo así que los créditos van a ser muy importantes pero los prismas yo para mi parecer no van a desaparecer en la siguiente temporada simplemente se acumularán de hecho yo tenía pensamiento de acumular pero claro es que es que la mercy la mercy la mercy para mi está muy guapa si no hubiera venido por genji vamos a ver quien sale ahora y depende de quien salga en este nuevo pase de batalla será o no será porque recordar que la de moira si no la habéis conseguido no se consigue hasta la 12 en la 11 se desbloqueará esta así que yo creo que no no se va a nadie de todas maneras si vosotros lo sabéis mejor que yo también lo ponéis en los comentarios así que gente dicho esto me despido de todos vosotros están apareciendo en pantalla varios dos vídeos bueno una lista de reproducción y un vídeo podéis también darle un vistazo también por si queréis también son partidas de overwatch y noticias todo lo que es del canal gente por si queréis verlo si después de ver este vídeo así que me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias por estar por aquí chao chao